El tráfico aquí en Miami, da en candela caballero, la gente se grita cosas y hasta te sacan el dedo. Hoy mismo a mi me chocaron y me dieron por detrás, el carro quedó hecho leña y mi espalda desbarata. Con suerte después del choque, cogí el celular urgente y le di una llamadita directo a Musica Center. Y fui y me di mis terapias, hice rehabilitación, me dejaron nuevecitos, ya no tengo ni dolor, gracias a Musica Center, que fueron mi salvación. Llámate a Musica Center, que son tu mejor opción, los mejores de Miami, te los recomiendo yo. Llámate a Musica Center, que son tu mejor opción, son un equipo de profesionales, te los recomiendo yo. Llámate a Musica Center, que son tu mejor opción. Llámate a Musica Center, que son tu mejor opción, los mejores de Miami, te los recomiendo yo. Llámate a Musica Center, que son tu mejor opción.